Hola amigos, soy Sandra Arjales Romero, atleta profesional de la IFBB en la categoría de figura. Empecé a los 17 años a hacer pesas, yo era muy muy flaquita, entonces por eso fue que yo comencé. Lamentablemente la gente siempre nos hace bullying a los flaquitos y a los gorditos, entonces a mí me tocó así de que me decían en la escuela que me iba a tirar el aire, que no comía, me veía así como que toda enferma, entonces fue cuando yo decidí entrar al gimnasio, más bien no por competencia ni mucho menos por tener unas piernotas, o sea más bien por mejorar mi autoestima. Y así fue como yo decidí ingresar a un gimnasio. Actualmente tengo 24 años, gané mi carnet profesional hace dos años en North American Championships en Pittsburgh, Pensilvania. Yo empecé siendo o compitiendo en la categoría de bikini, un año fui bikinosa y ahora compito en figura, ya soy profesional en esta categoría y pues el año pasado logré calificar al Olimpia, al Mister Olimpia, que es como el Super Bowl del físico-culturismo. Y pues fui la primera mexicana en poder ganar un show profesional y la más joven, gracias a Dios. Y pues actualmente, este año logré volver a calificar y mi próxima competencia es el Mister Olimpia, que va a ser el 14 de septiembre en Las Vegas. Pues realmente nunca imaginé llegar a ser profesional ni mucho menos calificar al Olimpia, o sea yo, mi meta así más grande de cuando yo empecé a competir era como que ganar un nacional, o sea se me hacía así súper, súper lejano o importante un nacional. Y pues cuando el primer año como figura me fue muy bien, o sea gané todos los eventos nacionales. Mi primer Norteamérica quedé en cuarto, al siguiente año volví a competir en este evento y fue cuando ya gané el carnet. Y pues fue un sueño hecho realidad, pues nunca había imaginado yo llegar a competir con las que actualmente yo idolatro, por decir así, o que eran mi modelo a seguir. Estar ahí con ellas ahora en la misma tarima, en el mismo evento compitiendo contra ellas, pues es un sueño hecho realidad. Al principio cuando yo era competidora de bikini, tomé la decisión de cambiar a figura porque pues ya no era el perfil yo de bikini, o sea mis piernas eran más grandes, traía un poco más de trabajo en espalda, hombros, brazos, que el perfil de la categoría bikini. Entonces fue cuando yo decido por cuestión de, o sea de todo lo que había logrado en cuestión de masa muscular, lo que me había costado, el tener que bajar las piernas y hacerme más pequeña para poder cumplir con un perfil. O sea era como, para mí era como un retroceso y era una, era algo que a mí no me gustaba. Entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Pensé en cambiarme a la categoría de figura, pero no estaba del todo convencida porque recuerdo muy bien que no me gustaba el perfil que se estaba manejando aquí en México. O sea era como, este, caras, por decir así, caras duras, pues se calificaba así músculo pero no estético. Entonces yo decía, no quiero parecer ese tipo de cuerpo, o sea sí quiero tener más músculo y todo, pero seguirme viendo pues femenina, hablar bonito, no sé, que la cara pues sea de una mujer, ¿no? Y fue como contacté a mi coach, actualmente mi coach y esposo, Oscar Alejandro Domínguez y él me hizo ver que la categoría ya se empezaba a calificar de diferente forma. O sea que no tenía yo por qué estar así para poder yo ganar un evento en la categoría de figura. O sea, y fue pues como yo decidí empezar en la categoría y pues en sus manos me fue muy bien. O sea, todo ese año gané todo lo que hubo aquí en México y actualmente a raíz de que como yo me ajusté el perfil siento que muchas chicas que ya no creían en la categoría de figura empezaron otra vez a creer en ella porque pues ya les gusta lo que a mí me gusta. O sea, un cuerpo estético, sí que se ve atlético, musculoso, sí, pero sin pasar a un extremo que no nos gustaba antes. Entonces yo creo que a partir de que a mí me empezó a ir bien con mi perfil, muchas decidieron pues ahora sí que arriesgarse a la categoría de figura. Pues siempre que vamos a los talleres porque las personas me conocen ya en vivo, o sea, no por Facebook, en fotos, videos, se sorprenden de que, o sea, primero que nada la estatura. O sea, siempre piensan que mido unos 70, que casi que camino enseñando los músculos. Y cuando me ven, pues no, o sea, una niña de unos 54 de estatura. Y lo que más les gusta, pues es que me ven como, o sea, que puedo transformarme, por así decirlo. O sea, cuando quiero enseñar los músculos me veo musculosa. Cuando estoy normal me veo pues simplemente atlética, pero no monstruosa como ellos piensan que me voy a ver. Entonces esos siempre son los comentarios que me dicen que les gusta. Y pues realmente en la liga profesional todas vamos contra todas. O sea, ahí no hay estaturas, ahí no hay edades. Competimos desde las más chaparritas hasta competidoras de unos 70, unos 80, o sea, muy altas. Y siempre tuve como esa, como que me preguntaba si por mi estatura yo iba a poder ser como las demás, o que me perjudicara, que me vieran, no sé, que a los jueces no les, no, que mi estatura no me ayudara. Pero realmente no ha sido ningún impedimento porque aquí lo que más cuenta es la proporción, la estética. Hay competidoras que están más altas que yo, pero a proporción tienen menos espalda que yo, o hombros, o no sé, lo que sea. Y más bien aquí este deporte es de óptica, entonces no tenemos que irnos por que si ella está más alta o que si ella está más chaparrita. O sea, tratar de llevar un paquete completo siempre. Bueno amigos, pues me despido de ustedes, no se pierdan de las sorpresas que les tenemos y recuerden, somos familia DNA, evoluciona. Gracias. 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 Gracias.